Se viene colaboración entre Alemán, Gera MX y los Latin Mafia. El otro día, durante una conferencia de prensa, Alemán fue cuestionado sobre su proyecto musical en colaboración con Gera MX, entre otras cosas. Una de las preguntas más destacadas fue sobre la agrupación Latin Mafia. Alemán mencionó que ya tenían contemplada a dicha agrupación para su disco en colaboración con Gera, aunque por ahora no hay una canción grabada, esperemos que este junte se concrete, ya que sería algo muy interesante de escuchar en el futuro. No, 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 no. Coméntame si te gustaría que esta colaboración se llevara a cabo, ya que a mi parecer sería algo muy interesante de escuchar. Si te gustó este video, no olvides dejarme tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en otro video aquí en tu canal favorito.